hola 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 chicos bienvenidos seáis a un vídeo más de juan el ultra mega super dios quienes quien hoy os presentará un nuevo pajarito que ha traído como podéis ver es el pajarito que está ahí al fondo en el suelo es una isabelita de japón aunque no lo parezca realmente es una isabelita de japón solo que es con una mutación mucho más clarita y bueno más que nada pues la enseño porque ya en los próximos vídeos que haga de estos pajaritos saldrá ella y de verdad espero de corazón que el pajarito os guste y os agrade porque si os soy sincero jamás en mi vida había visto una isabelita con este color y nada más verla lo primero que hice fue comprarla así que espero que os guste guapos adiós sin callos y bueno como ya sabéis esto va a ser otro vídeo recopilación porque si os fijáis en el vídeo de qué pasó con los pájaros en el puente después del puente de octubre os contaré lo que pasó con la isabelita claramente desgraciadamente dicho pajarito murió desgraciadamente pero hoy os traigo un vídeo quiero avisar primero de que no va a ser muy largo vale debido a que como estoy un poco liado con estudio no no debo liarme mucho al menos estos días pero bueno y luego retomar en mejor el canal y ya está voy a hacer una breve explicación sobre cómo cuidar una isabelita de japón así que comenzamos vale para empezar tenemos claramente como alimentación la típica mixtura que es de periquitos sirve también perfectamente para cualquier pajarito exótico como es la isabelita de japón en este caso no que es el vídeo que estoy haciendo sobre la isabelita de japón sobre cómo cuidarlo esta mixtura es ideal no sólo sirve para periquitos sirve para pájaros exóticos de isabelita de japón diamantes mandarines diamantes de gul etc así que os va a venir muy bien vale y que además es alimento completo y bueno claramente muy importante darles agua fresquita también pueden comer frutas y vegetales como pueden ser manzana pera vegetales como brócoli también pueden comerlo perfectamente además de que también pues le va a dar una salud increíble o sea a vuestro pajarito va a ser perfecto cabe destacar que en el vídeo habréis visto una mutación rarísima verdad seguramente poca gente la haya visto pero voy a enseñaros la mutación que es clásica de la isabelita vamos a acceder a otra imagen vale fijaros que la típica isabelita de japón que se suele ver es casualmente esta no esta es la típica mutación la que casi siempre vamos a ver en tiendas aunque bueno hay varias mutaciones diferentes como la que hemos visto en mi vídeo que bueno estará también está ahí en mi canal de youtube la de isabelita de japón y también voy a enseñaros otros tipos de mutaciones como por ejemplo es esta que veis en la imagen que es grande que tiene ya la cabecita más clarita un tono marrón más clarito luego vemos esta otra isabelita de japón que está abajo a la derecha un poquito abajo a la derecha que tiene una cabeza ya muy negra un pecho muy blanco y una espalda muy con un color muy marrón luego vemos también que otras isabelitas otras mutaciones abajo del todo a la derecha y a la izquierda que tienen como una especie de como si fueran escamas no espero sin ser escamas pero con unos colores grisáceo y marrones que son preciosos y bueno amigos espero que el vídeo os haya gustado ya sé que es un vídeo corto pero ya os he comentado hace un momento la razón así que bueno chicos yo sin más me despido que tengáis una buena semana